Yo soy de aquí Donde el tiempo camina entre los corazones Miradas sobreviven bordeando las razones Soñando despierto Yo soy de aquí Donde la lluvia lava el aire todavía Amor es un changuito borracho de alegría Jugando con barro Y los abrazos fabrican la tibieza Y la tibieza se nos mete adentro Almita sin milagro Andando por el suelo Abrazo al infinito La danza de los tiempos Yo soy de aquí Donde el silencio inventa cada canción de cuna Desde la tierra madre el amor y la furia Amamantándonos Yo soy de aquí Donde desde algún día abrazo de tormenta Serán vientos que borre la triste polvareda Del hambre y del poder Y los abrazos fabrican la tibieza Y la tibieza se nos mete adentro Almita sin milagro Andando por el suelo Abrazo al infinito La danza de los tiempos Abrazo al infinito